En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se forma una mancha. Esta capa de aquí arriba es la epidermis, la capa más superficial de nuestra piel, y abajo la dermis. Ambas zonas están separadas por una que se conoce como unión dermoepidérmica. Sobre esta zona encontraremos unas células que si tienes manchas te van a volver un poquito loco, los melanocitos, las células encargadas de la síntesis de melanina. El problema viene cuando, ante determinados factores, estos melanocitos se alteran y ven aumentada su capacidad de síntesis de melanina de manera anómala. Entre los factores podemos encontrar la exposición solar, la toma de medicamentos como anticonceptivos hormonales o algunos antibióticos, la formación de radicales libres y procesos inflamatorios, como pueden ser el acné o la depilación con cera. Hemos dicho que los melanocitos se ven alterados. Pues bien, dentro del melanocito, la melanina se sintetiza dentro de unas estructuras conocidas como melanosomas, gracias a la acción de una enzima que se conoce como tirasinasa. No te olvides de este nombre. La melanina se sintetiza y se acumulan los melanosomas, y cuando estos están repletitos, se transfieren a los queratinocitos. Una vez depositada en los queratinocitos, tendremos el color de nuestra piel, el bronceado si me he pasado con los rayos de sol, o si se acumula demasiada melanina, daría lugar a la formación de una mancha. Los activos despigmentantes tratan de bloquear la enzima tirosinasa para reducir la síntesis de melanina. Otra estrategia es bloquear el paso a los queratinocitos. Y también, si quieres aumentar la eficacia de tu tratamiento, incluye renovadores celulares para conseguir difuminar la apariencia de la mancha. No te olvides de aplicar protector solar, ya que el mejor tratamiento es la prevención, y también valora la introducción de algún antioxidante.